Buenos días con todas las personas que se encuentran presentes el día de hoy aquí en este especial parque de la Aurora, que es el parque de Ramón Castilla, donde estamos desarrollando una sesión descentralizada de consejo, una más de las que ya hemos realizado, pero hoy tenemos un invitado especial, que es un joven que le voy a pedir que se ponga de pie. Él es Matthew Steven López Colmenares, que es estudiante del Colegio San Ignacio de Loyola, y ha ganado en esta oportunidad la oportunidad de estar en el programa que nosotros hemos denominado Un Día con el Alcalde, en su cuarta edición. Hoy me va a acompañar Matthew a varias actividades que tenemos. Una de las actividades es esta, que es la sesión de consejo. Puedes sentarte Matthew, tranquilo nomás, muchas gracias. Una de las sesiones es esta, que es la sesión descentralizada de consejo. Después vamos a estar en el Colegio Carmelitas, que tenemos una actividad conmemorativa en el colegio. Y después me va a acompañar al Congreso de la República, donde vamos a recibir una distinción como embajadores del autismo. Y después regresaremos a la municipalidad, a las actividades cotidianas del día. Bien, dicho esto, vamos entonces a pasar a tomar lista para formalmente abrir la sesión de consejo del día de hoy, 12 de abril del año 2012. Señorita Secretaria General, por favor, sírvase de pasar lista. Señor Carlos Alarco Probaño. Presente. Rocío Andrade Boteri. Presente. Señor Remy Valarreso Núñez. Presente. Señora María de Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Presente. Señora Carmen Chauca Valdés. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señor Luis Alfonso Molina Arles. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Luis Alberto Silvanano. Presente. Ahí se terminó la... Muy bien, entonces con el quórum de ley damos por abierta esta sesión y vamos a nuestro primer punto de agenda. Señorita Secretaria General. Aprobación de actas. Acta de sesión ordinaria del Consejo de fecha 22 de marzo de 2012. Todos los miembros del Consejo han recibido el acta referida. Sírvanse manifestar si es que hubiese alguna observación a la misma. Si no la hay, entonces vamos a proceder a votar. Aquellos que estén a favor, sírvanse expresar su conformidad levantando la mano. El acta de la fecha referida ha sido aprobada por unanimidad. Siguiente punto. Acta de sesión extraordinaria del Consejo de fecha 26 de marzo del 2012. Muy bien, de la misma forma se tiene el acta de la sesión de Consejo de la fecha 26 de marzo del 2012. Si no hay observaciones, procedemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. De igual manera, también ha sido aprobada este acta por unanimidad. Siguiente punto, señorita Secretaria General. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido unos documentos. Ha recibido el oficio número 082-2012-11-MM, remitido por la Gerencia Municipal. El mismo que contiene el informe número 002-2011-2-2161. Respecto al examen especial a la Municipalidad Distrital de Miraflores, de la Gerencia de Obras y Servicios Públicos. Este informe, señor alcalde, en el numeral 7.2, señala un literal de convenios suscritos por la Municipalidad Distrital de Miraflores con organismos internacionales con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Respecto a este numeral, se hace una conclusión y unas recomendaciones. La conclusión es, en el numeral 3, dice, con el objeto de viabilizar y simplificar los procesos de selección para contratar los servicios de supervisión y ejecución de obras, se optó por la suscripción de convenios interinstitucionales con organismos internacionales, los cuales han presentado dificultades respecto a los resultados esperados por la Municipalidad Distrital de Miraflores, así como limitaciones en el adecuado control de la contratación y ejecución de las referidas obras. En el punto de recomendaciones, señala en el numeral 1 al señor alcalde de la Municipalidad de Miraflores, informar al Pleno del Consejo los aspectos relacionados a la suscripción de convenios interinstitucionales con organismos internacionales, los cuales han presentado dificultades respecto a los resultados esperados por la Municipalidad de Miraflores, así como limitaciones en el adecuado control de la contratación y ejecución de las obras, a efectos que sean tomados en cuenta para futuros convenios en este tipo. Este informe se encuentra en la Secretaría General, si algún miembro del Consejo Municipal a lo mejor quiera solicitarlo. Bien, como señala la señorita Secretaria General, está a disposición de cualquier miembro del Consejo este informe y hay que recabarlo solamente a través de Secretaría General. ¿Algún otro punto en despacho tenemos, señorita Secretaria General? Sí, señor alcalde. Hay un oficio remitido por el Jurado Nacional de Elecciones, el oficio número 1106-2012-SG-JNE, en el cual el jurado nos remite un instructivo del procedimiento de vacancia de autoridad municipal, el mismo también que se encuentra en la Secretaría General, para que sea solicitado por algún miembro del Consejo Municipal, si así lo requeriese. Bien, este es un instructivo del Jurado Nacional de Elecciones que recoge lo que ya está establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, pero como un elemento pedagógico es de importancia, también está a disposición de los señores miembros del Consejo para que aquellos que lo quieran estudiar o revisar lo puedan recabar a través de Secretaría General. Siguiente punto. Se tiene también un oficio remitido por la Presidencia del Consejo de Ministros del oficio 2919-2012-DP-SSG-PR, dirigido a usted, señor alcalde, señor Jorge Muñoz Wells. Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, en virtud del cual solicito audiencia para tratar temas de seguridad ciudadana, así como sobre los Juegos Panamericanos de Playa 2012. Sobre el particular, lamentablemente compromisos asumidos con atención no permitirán programar dicha audiencia en la agenda del señor Presidente de la República. No obstante ello, me permitió hacer de su conocimiento que el mencionado documento ha sido derivado al Ministerio del Interior y al Instituto Perano de Deportes, respectivamente, mediante oficios número 2907 y 2922-2011-DP-SSG-PR para los fines pertinentes. Es propicio la oportunidad para expresar los sentimientos de mi consideración y estima personal. Liliana Muguerza Guadalupe, Secretaria General de la Presidencia de la República. Bien, este es un oficio como consecuencia de una carta que le remitimos al señor Presidente de la República, donde le planteábamos dos puntos importantes. El primero tiene que ver con temas de seguridad ciudadana y que queríamos buscar algunos puntos de contacto con el Ejecutivo. El Presidente de la República lo que ha hecho a través de su Secretaría es derivar esto al Ministerio del Interior. Hemos tenido también unas reuniones ya con el Ministro del Interior. El Ministro se ha comprometido a visitarnos al Consejo de Seguridad Ciudadana. Lamentablemente, por temas de coyuntura, estas reuniones se han venido posponiendo y seguiremos insistiendo nosotros hasta tener esta reunión. Y por otro lado, también, como ustedes conocen, Miraflores va a hacerse los Juegos de Playa, los Juegos Bolivarrenos de Playa. Y entonces hay varios temas que trabajar con el Instituto Peruano del Deporte para que esta reunión o esta sede en la que nosotros seremos anfitriones sea correctamente desarrollada. Esa es la razón de ser de este oficio y la respuesta de parte de la Secretaría del Palacio de Gobierno. Siguiente punto, por favor. En la estación de despacho, ahí terminó, señor alcalde. Muy bien. En la estación, informes y pedidos. En la sección de informes y pedidos, me voy a permitir solicitarle al Coronel Briseño que haga un breve informe sobre la situación relacionada con el mapa del delito. Entonces, teniendo acá la presencia del Coronel, me gustaría que usted pueda explicar cómo está funcionando el mapa del delito que estamos construyendo en Miraflores. Y además, para que se ponga a disposición de todos los miembros del Consejo, para que ante la eventualidad de alguna consulta o alguna duda, lo puedan visitar en su oficina, en la Avenida Arequipa, para que pueda haber una explicitación un poco más profunda. Por favor, Coronel. Adelante. Gracias, señor alcalde. Señores integrantes del Consejo. La presente exposición trata de resumir todo lo que ha sido un proyecto que venimos llevando a cabo desde marzo del 2011 por especial encargo del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y el proyecto se denominó Estadísticas Integradas de Miraflores. Estas estadísticas integradas lo que buscan es unificar la información tanto de la Policía Nacional, las dos comisarías del sector, la Comisaría de Miraflores y la Comisaría de San Antonio, con la información de la Central de Alerta Miraflores. Nos propusimos, por razones técnicas, como objetivo el declarar el proyecto viable, única y exclusivamente cuando llegáramos al 90% de confiabilidad en los datos contenidos en él. En diciembre llegamos al 91% y lo dimos por válido en enero con un 93% de confiabilidad. Es decir, luego de estudiar caso por caso, se ha comprobado que el número de errores no exceden hasta el momento los 5 por total de data asumida. Esto, debo recolcar que es un proyecto inédito, no existe a nivel nacional ningún otro municipio, ninguna otra entidad que haya logrado unificar estas cifras y trabajar de manera conjunta con el acceso a las bases de datos de ambas instituciones. No existe, repito, a nivel nacional ninguna entidad que haya logrado estas estadísticas integradas. Esto obviamente ha resultado en una serie de números que nos dicen la situación del delito en el distrito, que han sido alcanzadas y está a disposición de todos y cada uno de los señores regidores por si lo solicitan. Y también nos explica las horas, los lugares, las características en que esto se produce. El resultado es que permite tomar mejores decisiones de carácter operativo, asignando recursos escasos en aquellos lugares, horas y días en los cuales más se necesita. Las decisiones que se han venido tomando a partir de que se ha dado validez al proyecto han mostrado ya los primeros resultados que a continuación paso a señalar. Lo primero es haciendo un resumen, en el caso de los asaltos a mano armada se concentra más o menos con 40% en el área 1, la zona más afectada es en el 7A, los días de la semana en que mayor se producen este tipo de hechos son los lunes y las horas son de 18, de 6 de la tarde a 12 de la noche. En el caso de robos, establecimientos comerciales se concentran en el área 2, en la zona 8B, también los días lunes y el horario es de 9 de la noche a 12 de la noche. El robo a transeúntes se concentra en el área 2 con una cifra bastante alta y esto tiene su explicación por la concentración también de establecimientos comerciales en esta zona, un 71%. Las zonas más afectadas son las 8A, 8B, 9A, los días de mayor comisión los viernes y sábado y las horas son las horas, curiosamente las horas que mayor concurrencia, de 12 a 3 de la tarde, de 12 al día a 3 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Así tenemos la data de toda la serie de delitos y que nos permiten llegar a ciertas conclusiones generales. Antes del proyecto, la central alerta Miraflores, a pesar de que lo que nosotros considerábamos solamente conocíamos el 25% de hechos que se producían en el distrito, es decir, solamente un 25% de las personas afectadas ponían en conocimiento de nuestra central. El otro 75%, más o menos de media, lo ponía en conocimiento de las comisarías. Entonces, esto que traía como consecuencia que ni la central alerta Miraflores con los servicios de serenazgo, ni la comisaría con sus recursos, podía por sí sola hacer una planificación adecuada. Otra de las conclusiones es que cerca del 87% de los delitos se cometen en las jurisdicciones de las áreas 1 y 2. La frecuencia de área es más o menos similar, pero tiene una ligera predominancia los días lunes, miércoles y sábado. Son los días que más delitos se cometen en Miraflores. La franja horaria sí es verdaderamente significativa y nos ha permitido también adoptar una serie de decisiones. Entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche se cometen la tercera parte de la totalidad de los delitos en el distrito. 6 de la tarde a 9 de la noche. Reitero, en enero, ¿qué hicimos con las cifras que conocimos? Bueno, en primer lugar, logramos reasignar la mayor cantidad de servicios de serenazgo en la calle y de policías, también en puestos fijos y en puestos móviles, y hemos logrado una disminución en los meses de febrero con respecto a enero, pequeña, pero es lo que es cierto que a comparación al nivel de lo que sucede en Lima y a nivel nacional, hemos tenido una baja, cosa que no ha tenido ningún distrito tampoco ni ninguna provincia a nivel nacional. En nuestro caso hemos reducido el número total de delitos en un 1,24% con delitos totales registrados y comprobables en la base de datos que está a disposición del Consejo. Se diseñaron, al ver el problema del robo a viviendas unifamiliares, un operativo especial, se detectó que los días de mayor incidencia eran los días domingos y la franja horaria era a la hora de almuerzo y a la hora de la cena. Se diseñó un operativo especial que nos ha permitido reducir en un 50% de un mes a otro el total de ocurrencias de robos a domicilio. Gente que sale de civil, de la Policía Nacional y de Serenazgo y realiza patrullaje por las zonas residenciales. Se han capturado también algunas bandas, como es de conocimiento público. También en el caso de robo de vehículos se nombró, y en coordinación con la Dirección de Protección y Robo de Vehículos, se nombró un equipo especial que ha permitido capturar unas bandas y nos ha permitido reducir en un 38% los casos de febrero a enero, con relación a enero. Y se empezaron a diseñar otro tipo de medidas que han tenido que ver con el robo establecimientos comerciales y el robo a viviendas multifamiliares. En el caso de robo de establecimientos comerciales, se trató de elaboración de normativas y de una serie de medidas que nos han permitido aplicarlas el mes siguiente en base a los resultados obtenidos. ¿Qué se ha hecho en febrero? Y que todavía no contamos porque, como les dije al principio, tenemos el problema de un mes de desfase porque hay que hacer el control de calidad. Nos están diseñando en este momento el software para que esa tarea que hoy es mecánica se vuelva automática. En febrero se reforzaron con 25 policías en el turno de 6 de la tarde a 12 de la noche todos los servicios que brinda la Municipalidad de Miraflores. Es decir, adicionalmente a los servicios que ya se venían cubriendo, 25 policías más suben a nuestros vehículos y participan en el patrullaje integrado para disminuir el número de delitos que se cometen en ese horario, que como hemos visto es la inmensa mayoría de delitos. También gracias a la, y en esto permítame agradecerle a todo el honorable consejo, se aprobó en relación con el robo de establecimientos comerciales, que también tiene una cifra significativa, la ordenanza que establece la obligatoriedad de constituir un sistema de videovigilancia compuesto mínimo por dos cámaras, uno en el ingreso y uno en el interior, de todos los establecimientos con un aforo mayor a 30 personas o que atiendan más allá de las 11 de la noche, que se detectó que eran los más afectados. Es decir, en la medida no se tomó única y exclusivamente así por una ocurrencia, sino en base a la información que se obtuvo de este análisis de los datos que se contuvieron. También se ha realizado un censo a vigilantes privados y una verificación de sus antecedentes que está desarrollándose en este momento. Tenemos censados 892 vigilantes privados, 145 en el área 1, 245 en el área 2 y 502 en el área 3. Se están revisando sus antecedentes área por área y específicamente en el área 1, cuatro de los verificados arrojan antecedentes, tres por robo agravado y uno por hurto agravado, lo cual ha sido puesto en conocimiento de los vecinos para que tomen las medidas correspondientes. También estamos en la segunda etapa, estamos desarrollando la segunda etapa de este tema de los vigilantes privados, que incluye la elaboración de un manual del vigilante privado y la confección de mil de este tipo de manuales, que previa a capacitación presencial va a ser entregado a los vigilantes para atraerlos y que sean participantes de la seguridad ciudadana de Miraflores. Este manual debe ser aprobado en el comité distrital en la próxima sesión. ¿Qué podemos esperar de lo que estamos haciendo? Mayor tecnología en este momento la empresa Voxiva está terminando de desarrollarnos un software que nos permita, como reitero, automatizar el control de calidad de los datos, sobre todo que ingresan en la comisaría. Ya se les afectó a cada una de las áreas de estadística de las comisarías una computadora moderna con conexión a internet y con el sistema cargado. Lo que falta es establecer el mecanismo de control de calidad. Lo cual nos va a permitir también tener un menor tiempo de fase, que actualmente es un mes, por eso solamente he podido presentarles y en la documentación que tienen en sus manos, solamente tienen el resultado de enero-febrero. Marzo, acaban de pasármelo en este momento en la mañana por correo electrónico, tengo que darle una revisión y yo calculo que en el transcurso de la semana que viene puedo estar poniendo a disposición también del Consejo y a los datos finales de marzo. A partir de ahí vamos a tener sesiones mensuales, como ya hemos tenido, de planificación operativa con la Policía Nacional, específicamente con la Jefatura de la División Territorial Sur 1. Mayor análisis de información, mayor transparencia, los cuadros van a ser colgados en internet, en la página web de la Municipalidad para que estén a disposición, no solamente del Consejo, sino de todos los vecinos que quieran consultarlo. También una mejora sustancial en la asignación de los recursos y vamos a comenzar a partir de medio año que se implante el tema del análisis de la información obtenida, la ejecución de acciones focalizadas por tipo de víctima, por zonas y por características del delito, para actuar específicamente sobre los grupos más vulnerables. Inclusión de más eventos, a partir de este mes que viene se van a incluir también ruidos molestos porque a pesar que no constituyen delitos, sí constituye un tipo de infracción que mortifica mucho a los vecinos y tres tipos de accidentes de tránsito, atropellos, choques y despistes. Y también se van a elaborar boletines virtuales, semestrales, de seguridad ciudadana con todos los resultados que se vayan obteniendo. Ese señor alcalde en una síntesis de lo que se ha avanzado hasta el momento en este proyecto. Muchísimas gracias, coronel Briseño. Reitero que esto para mayor profundidad, cualquier miembro del consejo puede después pedirle algunos datos adicionales si lo consideran pertinente al coronel Briseño. Muchas gracias, tome asiento nomás. Estas son cosas que nos ayudan a construir democracia. Sin duda, el hecho de contar las cosas que se están realizando en el distrito y cómo se están realizando y con la transparencia del caso. Tenemos nosotros un tema que es muy importante y que tiene que ver con que estas sesiones de consejo descentralizadas que estamos llevando por distintas partes del distrito nos permiten mostrar a los vecinos las cosas que estamos trabajando. Esta es la séptima sesión descentralizada que se realiza. Eso sin perjuicio de alguna sesión que se ha realizado del Consejo de Seguridad Ciudadana en el parque que está muy cercano a UON de aquí de La Aurora. Nosotros, como compromiso vecinal y municipal frente a los vecinos, estamos abriendo las puertas de la municipalidad para poder escuchar a los vecinos y para poder hacer de esa voz de los vecinos hechos concretos. Yo reitero algo que muchos de los que están acá presentes saben y todos los miembros del consejo lo saben. Los días miércoles es un día de apertura y de recibir a los vecinos que llegan sin previa cita a la municipalidad de Miraflores. Bien, vamos a continuar entonces. Estamos en la sección de informes. Si algún miembro del consejo quiere hacer algún informe. A ver, ha levantado la mano el regidor Molina, la regidora Franca Rey, algún otro regidor y la regidora Pilar Bonilla. Vamos a ir en ese orden. Adelante, señor regidor. Gracias, señor alcalde. Por su intermedio saludo a los vecinos, a mis colegas y a los funcionarios. Quiero informar que en sesión ordinaria del consejo del día 22 de marzo del 2012 se me comisionó expresar las disculpas correspondientes a la señora Selena Bautista de Rossi, Telma Rodríguez Rivero y Esperanza Vargas, vecinas y dirigentes de Miraflorinos, por no haber sido invitadas a la ceremonia por el Día de la Mujer. Habiéndole excursado por el encargo del consejo cartas con fecha 30 de marzo pasado, cuya copia será remitida a la alcaldía, dejando constancia que el futuro de esta injustificable conducta no se lo va a repetir y serán invitadas por el Día de la Mujer. Con relación al CD que me fue entregado con la memoria anual vacía, doy informar que recién el martes 27 de marzo pasado me fue recibido en trámite de documentario dicho CD con una carta en la que dejo constancia que el día anterior, lunes 26 de marzo del 2011, la Secretaría General se negaron a recibir tanto la carta como el CD tras haberse verificado con la gerencia informática que, como dije del inicio, el CD estaba completamente vacío. Y quiero dejar constancia que el alcalde tuvo la gentileza de llamarme para disculparse y me manifestó que él había dado instrucciones para que no se volviera a repetir estos hechos. Por último, señor alcalde, deseo informar que tengo un pedido pendiente el 8 de marzo pasado, es decir, más de un mes, formulé un pedido expreso ante la alcaldía para que se conformara una comisión especial de fiscalización conforme a nuestro reglamento de organización interior para investigar los graves hechos protagonizados por el señor Mario Roncalzo Olesi y otros funcionarios que se formaron en la sesión de consejo del 6 de marzo del 2011. Espero que no pase, señor alcalde, un mes más antes que sea realidad este pedido que estimo debe ser de prioridad. Ese es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Solo para hacerle algunas precisiones. En primer término, quiero agradecerle que usted haya pedido las disculpas del caso a las vecinas que mencionó que no se les habían invitado al Día de la Mujer. Y por otro lado, también quiero agradecer su gentileza y su caballerosidad de reconocido que yo lo llamé para salvar el impase lamentable que había sucedido con relación a la entrega de un CD que había llegado en blanco. Para tal efecto, hemos dispuesto que cuando se informe a los señores regidores de cualquier actividad, no solamente se les haga llegar la información física a cada uno y virtual, sino que también exista un backup en la secretaría de la sala de regidores para que no vaya a haber ningún tipo de desinformación. Es decir, con esto estamos asegurando que la información llegue a destino. Y con relación a su pedido relacionado con el señor Roncal, el señor Roncal, después de que usted mencionó el desliz que había tenido, él mismo presentó su carta de renuncia a la municipalidad y ya no trabaja más en la municipalidad desde hace un mes. Entonces, no tiene sentido el tema de esa petición que se está solicitando. Bien, siguiente punto, por favor. Ah, no, perdón, todavía habían algunos miembros de la... disculpen, iban en el orden a la regidora Franca Rey. Gracias, señor alcalde. Dentro de las actividades culturales que tenemos este año para los vecinos y nuestros invitados, el próximo jueves 19 de abril a las 7 y media de la noche estamos empezando en el Salón de Actos de la Municipalidad el nuevo ciclo de charlas miraflorinas. En esta oportunidad nos va a visitar el señor Gonzalo Torres y trae su programa televisivo, pero al Salón de Actos. El título es Miraflores a la vuelta de la esquina. Yo los invito a todos a que vayan, a que estén con nosotros, a que disfruten de esto. Él mismo ha presentado un pequeño video dentro de las redes sociales donde nos informa que tendrá anécdotas, recorrerá sitios importantes, sitios bonitos de Miraflores. Entonces creo que va a ser una noche, una tarde muy bonita. Vayan y con esto abrimos nuestro ciclo de este año y esperamos tener otros visitantes de la misma calidad del señor Gonzalo Torres. Gracias, señor alcalde. Las gracias a usted, señora regidora. Solo para remarcar que esta es una charla del formato que se está realizando en nuestro Salón de Actos, pero es un formato bastante simpático, distinto. No es una charla donde hay una pasividad, donde hay un emisor y receptores de una información, sino es una charla con la persona que ha sido mencionada, donde se van a relatar, como también ha sido dicho por la regidora Franca Rey, algunas anécdotas miraflorinas. Y sería bueno que todos los vecinos que puedan asistir puedan estar presentes el día 19 a las 7 de la noche, ¿verdad? 7 y media de la noche en el Salón de Actos. Va a ser realmente muy simpática la ocasión para recordar temas y anécdotas miraflorinas y además hacer de Miraflores ese lugar que todos queremos y ese lugar donde cuanto más conozcamos la historia miraflorina, vamos a terminar queriendo muchísimo más. Por eso yo reitero la invitación hecha por la regidora Franca Rey a todos los vecinos, a los que nos siguen por internet, a los que están presentes, para que nos puedan acompañar ese día 19 en el Salón de Actos a las 7 y media de la noche. Había levantado la mano la regidora Pilar Bonilla, a quien le damos el uso de la palabra. Buenos días. Señor alcalde, el día 15 de marzo estuvimos invitadas, dos de las regidoras del municipio de Miraflores, a un congreso en Lambayeque, que fue con anticipación y lo pidieron a la Municipalidad de Miraflores. Nosotras hasta el término del mes de marzo, además, éramos representantes a la red Maligre, es una red de autoridades mujeres municipales. Este congreso fue realizado por el Día de la Mujer, un poco atrasado, pero en fin, fue celebrado en esa fecha. El municipio, le pedimos al municipio si podía mandarnos y nos dijeron que lo único que podían mandarnos era el pasaje, por lo cual nosotros teníamos que pagar nuestros viáticos y todos los demás gastos. No sé cuál es el motivo, pero la regidora Carmen Chauca, porque era la regidora Carmen Chauca, y yo las invitadas, la regidora no pudo ir. Solo fui yo en representación de la Municipalidad, dejando el saludo de todos los regidores y de usted, señor alcalde. Fue un congreso muy interesante, con muchos proyectos hacia adelante, y espero en el momento que fuera dar la documentación correspondiente. Señor alcalde, he leído en las redes sociales que una vecina, Miraflorina, manda una carta al gerente municipal sobre la acción nuestra, sobre nuestro trabajo, e indica que de acuerdo a la ley municipal nosotros debemos de trabajar 20 horas a la semana. Parece que nuestra vecina no está enterada de que nosotros somos regidoras y no empleados del consejo. Tampoco recibimos nosotros el mandato del gerente municipal. Simple y llanamente nosotros somos autoridades del municipio que no recibimos un sueldo, por lo tanto muchos de nosotros acá, sobre todo los que tienen hijos que criar, trabajan en otros lados, por lo tanto sería imposible que tengan 20 horas semanales de trabajo. Pero además de eso, nosotros la obligación que tenemos es venir a estos consejos y venir a nuestras comisiones, que son varias, y en realidad se hace un trabajo tremendo en ese sentido y todos los regidores hacen lo posible por estar presentes. Fuera de esto, hago presente a esa vecina y a todos los vecinos que yo, a excepción de una vez a la semana, todos los días voy al consejo. Días en la mañana, otros días en la tarde. Y que no necesito dar cita, simple y llanamente llamar a la sala de regidores y pedir a ustedes el día que quieran venir, a la hora que quieran venir, mientras yo estoy, atiendo a todos los vecinos que vienen sin programarlos en ningún momento. Entonces, ya los vecinos saben que hay, y siempre hay regidores en el consejo, que podemos darle atención a sus problemas, que es nuestra obligación y su derecho, y que nosotros lo hacemos con toda la voluntad, pero sin que en esto me lle la ley municipal. Gracias. Muchas gracias. Lo importante es darle cumplimiento a la ley 27972, que es la ley orgánica de municipalidades, y si los miembros del consejo lo están haciendo, no hay ninguna preocupación que hacer. No sé si hay algún otro miembro del consejo que quiera hacer uso de la palabra. Si no lo hay, vamos entonces a pasar a la siguiente estación. Reitero una vez más, no hay otros informes. Muy bien, entonces le pido a la señorita secretaria general que pasemos al siguiente punto de la sesión. Orden del día. Proyecto de ordenanza que aprueba el régimen de aplicación de sanciones administrativas y el cuadro de instrucciones y sanciones de la Municipalidad de Miraflores. Muy bien, al debate. No habiendo debate, entonces vamos a proceder a votar este primer proyecto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad, levantando la mano. Muchas gracias. Ha sido aprobado este proyecto por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de ordenanza que aprueba la Constitución y el Estatuto de la Mancomunidad Municipal Lima Centro. Al debate, regidora Olavide. Gracias, señor alcalde. Yo quería informar que la aprobación de esta ordenanza resulta de gran importancia por cuanto a la creación de la Mancomunidad Municipal Lima Centro, que agrupa a las municipalidades de Barranco, Jesús María, La Victoria, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, Santiago de Surco, San Miguel y Surquillo, tiene por objeto la promoción de proyectos para la prestación eficiente del servicio de seguridad ciudadana de forma integral, promoción de proyectos de infraestructura vial, ordenamiento urbano, promoción de la gestión ambiental y prevención del cambio climático, promoción del desarrollo socioeconómico, cultural, turístico, de actividad física y del deporte, y fortalecer las capacidades para el desarrollo local con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Su estatuto regulará su funcionamiento encontrándose dentro del régimen económico, los recursos económicos que la financiarán, entre ellas las transferencias por aportes de las municipalidades que la conforman con cargo al presupuesto de cada una de estas. Las aportaciones económicas se fijarán anualmente por cada ejercicio fiscal. Gracias. Bien, ¿algún otro miembro del Consejo que quiera hacer uso de la palabra? Solo para hacer una precisión, porque también he escuchado que hay algunas inquietudes de algunos vecinos con relación a la firma de esta, o el ingreso a esta mancomunidad. Las mancomunidades son agrupaciones de municipalidades que están establecidas por la ley y que permiten que las municipalidades, actuando en conjunto entre sí, tengan mayores fortalezas. Lo que se está haciendo en este caso es, Miraflores se agrupa a una mancomunidad con las municipalidades que se han mencionado, y esto tiene un estatuto, como también se ha mencionado de manera coherente en la exposición, hay que aprobar esta mancomunidad al interior de cada una de las municipalidades y después la mancomunidad tendrá una formalidad adecuada. Quiero mencionar que el propulsor de la mancomunidad ha sido el alcalde de La Victoria, el arquitecto Sánchez A. Escorbe, quien es además la persona que la está presidiendo, y más adelante habrá alguna rotación de cuadros y presidencias, pero en este caso le corresponde al alcalde de la municipalidad de La Victoria. Bien dicho esto, vamos a proceder a votar. Hoy ya votamos... A este punto no lo hemos votado, ¿no? Vamos a proceder a votarlo. Votamos el punto de si estamos de acuerdo en conformar parte de la comunidad con esta ordenanza. Ha sido aprobada por unanimidad, perfecto. Entonces, siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba las modificaciones propuestas por el Club Tenis Las Terrazas de Miraflores a la adenda número uno del contrato de concesión de terrenos públicos entre la Municipalidad de Miraflores y el mencionado club. Abrimos el debate con el regidor Molina. Gracias, señor alcalde. En sesión ordinaria de fecha 9 de diciembre del 2011 se aprobó el acuerdo del consejo 114-2011-MM, que lo tengo a la mano. En su artículo primero señala aprobar la adenda número cero uno al contrato de concesión de terrenos públicos entre la Municipalidad de Miraflores y el Club Tenis Las Terrazas Miraflores, que consta en 11 cláusulas, así como el anexo uno, etc. El tema importante de este es que yo le comuniqué, le solicité a la Secretaria General si me informara si esta adenda había sido firmada y ella me contestó que no, que no había sido firmada. No sé, me pareció un poco desaire a consejo o malas negociaciones de la gerencia correspondiente porque esto había sido aprobado por unanimidad porque era ventaja también para los vecinos miraflorinos. Ahora se está tocando un proyecto de acuerdo que aprueba las modificaciones propuestas por el club a la adenda número uno. Pero si la adenda número uno no está firmada, ¿cómo vamos a modificarla? Del contrato de concesión. Entonces, todo es una confusión porque ni siquiera ha habido una explicación que por qué no se firmó esta adenda. Tengo entendido, por terceras personas, que la Asamblea Ordinaria de Socios no aprobó esta adenda. Entonces, mi voto en este caso, que es confuso, totalmente confuso todo esto, es que me voy a abstener, alcalde. Gracias. Bien. Perdón, ¿algún otro miembro del consejo que quiera hacer uso de la palabra? Sobre el punto. Señor Teniente Alcalde, Carlos Alarco. Muchas gracias, señor alcalde. Solo para precisar que estas modificaciones sugeridas por el Club Terrazas para ser incorporadas a la adenda fueron revisadas minuciosamente en Comisión de Asuntos Jurídicos y hemos tenido el cuidado de revisar punto por punto cada una de las sugerencias hechas por el Club Terrazas para no cometer ningún error ni darles más ni menos derechos de los cuales el Club tiene. Las modificaciones son de orden de cambio de fechas por el mismo hecho de que la adenda no había sido firmada, entonces no podíamos precisar si alguna obra comprometida tenía que ser hecha en octubre, en diciembre o en enero, sino más bien poner plazos a partir del otorgamiento de licencias, lo cual tiene mucho sentido. Adicionalmente a ello, hemos recibido una carta firmada por el presidente del Club Terrazas en la cual él garantiza tener la autonomía suficiente para firmar esta adenda en el momento en el que se saneen estos puntos, los cuales, de ser aprobados hoy día, el siguiente punto ya sería la firma de la adenda que ya tiene bastante tiempo petiente. Con esto lo que queremos es cerrar el tema y pasar a la aplicación de la adenda que va a ser de beneficio para Miraflores porque esto compromete al Club Terrazas a realizar una serie de obras que van a ser de beneficio para los vecinos y ese es nuestro mayor interés. Muchas gracias, señor alcalde. Muy agradecido, señor teniente alcalde, ¿algún otro miembro del consejo que quiera hacer uso de la palabra? Si no lo hay, yo quiero hacer una brevísima precisión también y quiero tomar lo dicho por el señor teniente alcalde. Con esta adenda, lo que estamos haciendo nosotros es justamente precisar y tomar algunas situaciones que van a obligar de forma directa al Club Terrazas. que en la actualidad no hay un acuerdo de voluntades claro en ese punto o en ese aspecto. Entonces, lo que estamos logrando con esto es un paso de importancia para que las obligaciones se cumplan. Lo que sucedió con relación a la anterior aprobación que se hizo por parte del consejo es que llegó a la asamblea del Club Terrazas y en la asamblea del Club Terrazas se negaron a aprobar lo que se estaba proponiendo porque los términos para ellos podían ser términos dudosos. Entonces, como no tenemos ningún tema que esconder, nosotros hemos precisado los términos y estamos entregándoles ahora una adenda muy clara con términos absolutamente precisos que en nada van en contra de la municipalidad sino todo lo contrario. Y con relación al tema he sido informado que esta adenda o este proyecto de adenda fue debidamente discutido en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Inclusive, tengo entendido también que el doctor Graham Leiva fue a explicar expresamente las bondades de la adenda y los beneficios que le va a traer a la municipalidad. Y esto se decidió y se votó en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la cual también entiendo el doctor Molina es miembro. Entonces, creo que esto se ha discutido hasta los extremos necesarios y no entiendo sinceramente el tema de la falta de información que se alude. Pero en todo caso, es el derecho del regidor de abstenerse de ser el caso. Bien, dicho esto, vamos nosotros a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de este proyecto sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por mayoría con la expresa abstención del regidor Luis Molina Arlés. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba el convenio de cooperación interinstitucional de certificación digital en el marco del decreto supremo número 070-2011-PCM entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC y la Municipalidad de Miraflores. Bien, esto es un tema de regularización en algo que ustedes, como miembros del Consejo, han tenido la gentileza de adelantar ya la opinión y de permitir que el alcalde de Miraflores, en este caso mi persona, pueda firmar con el representante máximo de la RENIEC la posibilidad de que tuviésemos la autorización para usar firmas digitales por parte de RENIEC. Producto de esto, hemos sido la primera municipalidad certificada para el uso de lo que es firma digital. Se nos ha dado un token que es un elemento que va a permitir desarrollar todas estas cosas. Tenemos todo un proyecto que se está trabajando. Y la finalidad última que tenemos con todo esto es que queremos nosotros lograr trámites virtuales, totales, en la Municipalidad de Miraflores. Es decir, desaparecer el papeleo. Y hacia eso estamos yendo y hemos sido la Municipalidad pionera gracias a la gentileza del Consejo. Creo que no hay nada que debatir porque todos los miembros del Consejo en anterior oportunidad me han dado la autorización para esta firma. Solamente estamos regularizando este tema. Aquellos miembros entonces del Consejo que estén a favor de aprobar esta regularización, sirvanse de expresarlo. Muchas gracias. Ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto, señorita Secretaria General. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba el proyecto de ley modificatoria de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva 26979 modificada por la Ley 28165 como iniciativa legislativa del Consejo Municipal de Miraflores. Al debate, Regidor Molina y de ahí el señor Teniente Alcalde Carlos Alarco y en el orden de oradores la Regidora Bonilla y no sé si hay alguien más que haya levantado la mano. En ese orden vamos entonces a hacer las intervenciones. Adelante, Regidor. Sí. En la Comisión de Asuntos Jurídicos se han presentado dictamen uno en mayoría y uno en minoría. Sobre esta, la minoría fue firmada por el que habla y por el Regidor Luis Silva Nano. Sobre esta iniciativa legislativa debo indicar lo siguiente. Se trata de un proyecto de iniciativa legislativa con el fin de modificar parcialmente la Ley 26979 Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. Este proyecto pretende limitar los casos en los que la suspensión de ejecución coactiva sea legalmente factible. Al modificar el literal E numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley 26976 en los términos propuestos se concreta la casi imposibilidad de suspender la medida dictada por el ejecutor coactivo dado que se añade como requisito la presentación de una carta fianza o póliza de caución a favor de la entidad ejecutante en casos de deudas pecunarias. Esto representa una inconcebible discriminación por razones de posición económica y torne inaceptable la modificación ya que viola los derechos constitucionales tales como derecho a la igualdad ante la ley derecho al debido proceso derecho a la no discriminación entre otros. Es claro que el proyecto legislativo también busca casi prohibir los casos de suspensión de ejecución de procesos coactivos pues se alude a resoluciones administrativas expedidas en casos de que se ponga en peligro la salud la higiene la tranquilidad o la seguridad pública el medio ambiente a los recursos naturales la seguridad ciudadana el patrimonio histórico cultural de la nación paralización de obras demolición reparaciones urgentes y cláusulas de locales públicos lo cual conllevaría a cometer claros abusos derechos contra los vecinos que no tendrían medios de defensa alguno. este proyecto de ley exhibe una patética desconfianza en el aparato judicial el cual no es que esté plagado de acciones contenciosas porque los justiciables vean en ellas un vehículo de morosidad como se insinúa sino que ello surge como respuesta a una larga serie de arbitrariedades provenientes de los tres niveles de gobierno nacional regional y local lo que debe ser dilucidado por los jueces con todas las garantías que cada caso exige antes de ser materia de necesarios criterios preconcebidos que no merecen ser considerados por lo antes expuesto considera este dictamen rechazar la iniciativa legislativa que incluye el proyecto de ley de modificación parcial de ley de la ley número 26976 ley de procedimientos de ejecución coactiva y se recomienda al pleno del consejo que se abstengan de aprobar el proyecto de acuerdo que se propone ese es todo señor Carlos muy muchas gracias seguimos con el orden de los oradores gracias señor alcalde quisiera aclarar que esta es una iniciativa legislativa es decir una propuesta para que esta esta modificación sea desarrollada debatida evaluada por el congreso nosotros no estamos haciendo efectivo este cambio sino estamos haciendo un llamado a aquellas personas que pueden modificar las leyes y que pueden hacer que una serie de artificios legales perjudiquen a la municipalidad y a la ciudad en general no puede ser aceptable comerciantes vecinos personas naturales o jurídicas que sabiendo que han cometido una infracción son simplemente sanciones que nominalmente pueden estar presentes pero en la práctica nunca se logra cobrar la sanción o hacer efectiva la sanción ¿por qué? porque simplemente los malos comerciantes que los hay pueden arguir ir al poder judicial presentar una acción de amparo y simplemente eso se judicializa y queda eternamente pendiente el pago o la acción esto ocurre los que tenemos algo de experiencia en la parte operativa municipal podemos dar fe que es frustrante ver como muchísimos malos comerciantes abusan de estas leyes y lo único que hacen es van al poder judicial piden una acción de amparo una medida cautelar y simplemente ahí queda el tema es decir le hacen trampa a la ley la ley no es perfecta lo que estamos pidiendo es que la ley cubra estos casos donde se hace justamente el abuso pero por el otro lado y es más sabemos perfectamente que en muchas municipalidades y en muchos períodos actuales y anteriores hay malos funcionarios que han sido despedidos de las municipalidades y que tienen conocimiento de todas las leyes para hacerle las trampas a la municipalidad entonces yo digo no seamos tampoco tan inocentes hay asesores que pululan por todas partes de todos los distritos asesorando a los malos comerciantes diciéndoles si a ti te ponen una infracción yo te voy a asesorar vamos al poder judicial y esa sanción queda sin efecto por ese motivo yo creo que lo que estamos solicitando es que se revisen las leyes para que estas acciones que perjudican a la ciudad no se vuelvan a repetir y que no se vuelvan a cometir estos abusos nos han elegido para poner orden en la ciudad y el orden es lo que estamos tratando de hacer evitar no estamos tratando de cometer ningún abuso contra aquella persona que tiene derecho a un reclamo o a sustentar algún argumento para que se aclare su situación estamos atacando directamente a aquel que justamente hace un abuso de la ley para quedar impune y que no se le pueda sancionar por haber cometido una infracción eso es todo señor alcalde muchísimas gracias señor teniente alcalde seguimos con el orden de oradores regidora Bonilla señor alcalde el regidor que me ha precedido dice que no estamos cometiendo un abuso porque esto es para empresarios o malos comerciantes pues no señor esta ley es para todos los vecinos miraflorinos y para todos los contribuyentes miraflorinos lo que pedimos es que nadie pueda accionar sin antes haber hecho el pago correspondiente de la deuda ya sea en una carta garantía o con un aval de acuerdo a lo que dice el proyecto por lo tanto si a una persona le pusieron multas que considera que no son correctas y quiere accionar en el poder judicial después de haber hecho todas las acciones administrativas en el consejo si no tiene una carta garantía por 5.000 soles esa persona no va a poder actuar que puede ser una vecina del adulto mayor de Miraflores yo creo que si es el caso de un empresario por ejemplo que debe al municipio medio millón de soles ese empresario si puede accionar porque una carta aval se la dan inmediatamente por lo tanto no le va a ser difícil dar una carta aval porque va a pagar muy poco por ella y si va a poder accionar quienes más problemas van a tener para accionar son los que menos tienen y no tienen las garantías correspondientes por lo tanto yo creo que este derecho constitucional se le está limitando a los vecinos de Miraflores otra cosa más según la exposición de motivos dice que no puede accionar el municipio entonces yo quiero leerle parte de la ley que dice lo contrario el artículo 23 de la ley 26979 en su numeral 23.4 dice la corte superior deberá emitir pronunciamiento sobre la demanda de revisión por el solo mérito de los documentos presentados sin perjuicio de lo establecido en el numeral 23.5 una vez que uno va a accionar ¿qué pasa? si la corte no emite resolución al término de los 60 días hábiles desde la presentación de la demanda se mantendrá la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva inclusive durante el trámite del recurso de apelación ante la corte suprema y que se refiere al numeral 23.8 siempre que el demandante a su elección presente en el proceso una póliza de caución carta fianza irrevocable incondicional y de ejecución inmediata emitida por un banco local de primer orden a nombre de la entidad creedora por el importe de la obligación renovable cada seis meses o efectúe la consignación del monto exigido ante el banco de la nación a nombre de la corte superior de justicia la ejecución de la póliza de caución carta o la fianza entre el ejecutor coactivo de los fondos asignados solo procederá cuando medie orden judicial expresa o sea que lo que estamos haciendo es pidiendo algo que nos en lo cual nosotros vamos a poder actuar después de 60 días por supuesto se establece que si pasados los 60 días no se ha emitido resolución judicial la medida puede ser ejecutada por la municipalidad y tiene que ser afianzado garantizada por el administrado depende de la capacidad y seguimiento de la propia municipalidad por tanto la propuesta de proyecto de ley que nos plantea carece de objeto pues se fundamenta en lo que podría en que podría pasar años cinco años dicen sin que la municipalidad vean ejecutadas sus medidas coactivas por acciones dilatorias ante el poder jubilar sin lograr una sentencia eso como hemos señalado es falso el derecho de la administración está suficientemente cautelado con la norma que hemos referido solo debe de esperar 60 días decían el regidor que me ha precedido que esto es para malos comerciantes o lo que fuera yo no creo sinceramente que esto sea para malos comerciantes o para buenos comerciantes pero también hablaba de corrupción en algunos funcionarios porque esos funcionarios que están haciendo algo ilegal fuera antes lo hicieron adentro entonces tenemos que tener en cuenta que esto no solo es para Miraflores incluso sino para todos es para todos los gobiernos para todo el gobierno de nuestro país por lo tanto si hay funcionarios corruptos quizás no en la municipalidad de Miraflores sino en otras van a ser justamente esto va a ser que acciónen de esa manera para tener en sus manos a los vecinos o contribuyentes de Miraflores el proyecto de ley lo que pretende poner un obstáculo al derecho constitucional del vecino o de cualquier administrado a acceder a la administración de justicia para dilucidar el derecho en cuestión poniendo una traba para imposibilitar su acceso al poder judicial en un estado de derecho que se rige por el equilibrio de poderes esto no puede ser admitido y demuestra un menosprecio para los vecinos miraflorinos esta propuesta de ley afectaría la imagen del municipio de Miraflores de su alcalde de su consejo municipal de sus vecinos y de su calidad de ciudad valiosa luchadora por los derechos democráticos y defensa de valores que siempre han caracterizado a nuestro distrito ¿cómo es posible que desde el municipio de Miraflores se quiera sacar una propuesta que viola un derecho municipal es por ello que estoy totalmente en contra de este proyecto gracias señor alcalde muy bien algún otro miembro del consejo que quiera hacer uso de la palabra señor Molina en segunda intervención y última gracias señor alcalde contestándolo al regidor Carlos Alarco definitivamente este es un tema que perjudica a los vecinos porque los vecinos para hacer un reclamo pecunario tiene que presentar una carta de fianza o pólice de caución y esta es una ley que no va a ser para Miraflores como dijo la regidora Bonilla Pilar si no es para todo el Perú la norma se tiene que cumplir todo el Perú entonces usted se debe acordar señor alcalde que antes de esta ley la 26979 había demasiados abusos en municipalidades de provincias que usando al ejecutor coactivo embargaban carros embargaban cuentas y era imposible levantar los embargos por eso es que se hizo justicia y salió esta ley 2979 al darle a las municipalidades las facultades para clausurar locales y lo que se ha mencionado definitivamente le estaríamos dando una fuerza tremenda y habría un abuso un abuso al derecho de parte de las municipalidades utilizando el ejecutor coactivo ese es todo señor alcalde muchas gracias algún otro regidor el regidor Olavide yo lo que tengo entendido es evitar también el abuso de empresas y grandes empresas que tienen un tema municipal y se van al poder judicial casualmente para interrumpir esas acciones tenemos varios ejemplos en el distrito y yo creo que si vale la pena aprobar este punto para que sea un tema de ley porque realmente mucha gente abusa del poder judicial como una instancia mayor a la de la municipalidad para evitar cierres y para evitar cobros entonces yo si estoy a favor gracias muchas gracias regidora Bonilla en segunda y última intervención señor alcalde es justamente que por eso le he leído sobre la ley el artículo 23.4 que dice que prácticamente lo que estaríamos es adelantando 60 días todos la municipalidad tiene todo para poder cerrar y cautelar los bienes del distrito de Miraflores desde el comienzo si una persona o un comerciante comete algo ilegal o un vecino y la otra persona se queja simplemente se da una medida cautelar y se cierra ese local provisionalmente si se sigue que a los empresarios que ponen un negocio ilegal si a los vecinos que cometen algo contra los demás vecinos se le va a hacer pero se pone la medida en que una cosa es para los que o deben o hacen cosas ilegales de magnitud y a los vecinos se les pone se les diferencia a los vecinos que deben una cantidad pequeña y que si ellos deberían poder acceder a esto estoy totalmente de acuerdo de votar en ello pero acá estamos metiendo en el saco a los legales y a los ilegales y a todas las personas porque muchas personas han recibido una multa van a la municipalidad o han hecho un pago y se quejan a la municipalidad que lo hicieron y la municipalidad sigue todo su curso y llegó al último y sin deber nada sale en negativo su pedido por lo tanto no le queda más remedio que actuar ante el poder judicial y eso es lo que se le va a cortar al vecino miraflorino jamás a un empresario que si puede pagar una polis gracias señor alcalde bien ¿alguna otra intervención? regidor Silva Nano señor alcalde por su intermedio únicamente para insistir en lo expresado por la señora Bonilla de Lozada en que no podemos medir a todos los vecinos con la misma vara se ha dicho y me tomo la libertad de repetirlo si hay peces gordos que deben sumas gigantes a la municipalidad pues no pueden ser tratados de la misma manera con un vecino o una vecina de no muchos recursos ese es el fondo del tema que muy bien lo han expresado tanto el doctor Molina como la señora de Lozada por el cual también con mi espíritu social cristiano mi voto va a ser en contra gracias muy bien alguna otra intervención si no hay intervenciones permítanme una brevísima precisión noto en la discusión que además le hemos permitido extensamente para escuchar las posiciones de uno y otro lado bastante confusión y cuando digo que noto confusión me refiero a que lo que se está buscando acá es llevar una propuesta normativa para que sea el Congreso de la República con esta propuesta normativa quien comience a pensar si se debe cambiar o no la ley 26979 ¿por qué consideramos nosotros como Municipalidad de Miraflores que se debe cambiar la ley 26979 además que es un pensamiento coincidente con el presidente de la propia Corte Suprema el doctor César San Martín quien ha dicho que está preparando un proyecto de ley para modificar precisamente el artículo 16E no el 23 que ha tocado la regidora Bonilla no algunos otros artículos que se han mencionado sino el 16E como quiera que no todas las personas están formadas en derecho hay que explicar las cosas de una forma muy simple la ley 26979 y ahí sí coincido con lo expresado con el regidor Molina es una ley que de alguna manera buscó evitar algunos abusos de algunas municipalidades pero creó una serie de fisuras que le hacen daño a municipalidades serias como es la municipalidad de Miraflores ¿a qué me refiero? que una persona esta es una ley de ejecución coactiva una ley de ejecución coactiva es lo último que hay para que la municipalidad tenga fuerza de hacer cumplir sus mandatos entonces frente a esta ley que está mal hecha cualquier persona cualquier persona sea un comerciante es decir una persona jurídica o una persona natural puede paralizar la ejecución de la municipalidad porque el artículo 16a dice que estando en trámite la posibilidad o estando dentro del término para interponer un recurso cualquiera el ejecutor coactivo tiene la obligación de parar el trámite entonces con esto ¿qué es lo que nos sucede? nos paralizan cualquier fortaleza cualquier acción que quiera tomar la municipalidad de Miraflores y tenemos varios casos en Miraflores tenemos casos no voy a decir nombres obviamente pero todos ustedes lo conocen restaurantes que funcionan en zonas residenciales y no tienen la licencia que se amparan justamente de estas fisuras o bares que abren toda la noche y que no permiten dormir a los vecinos y que se valen de esta fisura para precisamente funcionar de esa manera o lugares que expenden alcohol o sitios donde se ejerce alguna actividad dudosa también que se valen de estas cosas entonces por favor lo que yo quiero precisar es que lo que está pretendiendo hacer la municipalidad de Miraflores es llevarle un proyecto al congreso para que tomen conciencia de las fisuras de esta ley y que en el congreso no permitan que exista esta este artículo 16 que permite en cualquier momento dentro del término para impugnar administrativamente o judicialmente por el solo hecho de estar en el término o presentar un recurso paralizar las acciones y esto que digo yo no solamente lo digo yo sino lo dicen todos los alcaldes de Lima hace pocos días atrás y ustedes recordarán en un programa televisivo estuve con el alcalde de Pueblo Libre con el alcalde de Ate con el alcalde de La Victoria y todos coincidieron en su preocupación con relación a la ley 26979 y a raíz de ese programa es que lo entrevistan al presidente de la corte suprema al doctor César San Martín y él dice si efectivamente pues vamos nosotros a presentar un proyecto de ley nosotros ya habíamos hecho un impulso en ese minuto de cara al congreso tocándole la puerta a algunos congresistas amigos sin embargo los congresistas nos han dicho que esto tenemos que formalizarlo a través de esta iniciativa legislativa que es lo que le corresponde a las municipalidades eso es lo que estamos votando hoy entonces yo la precisión que quiero hacer es que acá no estamos conculcando derechos constitucionales ni nada por el estilo todo lo contrario estamos poniéndonos con espíritu social cristiano también a proteger a los ciudadanos miraflorinos para que aquellos comerciantes o no que abusen de una norma y hay un principio legal acá hay varios abogados que dice que la ley no ampara el abuso del derecho para que precisamente esta ley no sea una ley abusiva todo lo contrario que sea una ley que proteja el pensamiento y el accionar de los vecinos miraflorinos dicho esto es la precisión que quería hacer no hay un tema de conculcar derechos no hay una actividad que nosotros estemos festinando términos oyendo en contra de normas que sean superiores sino simplemente haciendo uso de nuestro propio derecho de iniciativa legislativa le estamos llevando o pretendiendo llevar al congreso un proyecto para que el congreso se ponga a pensar y vea si es pertinente o no nosotros creemos que es pertinente para protegernos como municipalidad pero será el congreso quien decidirá estas cosas bien vamos entonces por favor señor teniente alcalde en segunda y última intervención gracias señor alcalde solamente precisar se ha mencionado que esta iniciativa podría a la larga perjudicar a un vecino de pocos recursos o un vecino desprotegido quiero precisar que la ejecución coactiva es el último eslabón de una cadena de procedimientos desde que ocurre una infracción se tienen procedimientos que van poco a poco tratando de solucionar los problemas aclarando la realidad y dándole facilidades inclusive al infractor para que pueda hacer un pago si es que amerita hacer el pago en cuotas etc la ejecución coactiva es la última parte de este largo procedimiento es el recurso final que tiene la municipalidad y es en ese momento en el cual se aplicaría esta ley por lo tanto yo creo que estamos hablando cuando llegamos ya a la ejecución coactiva es justamente para peces gordos no creo que la municipalidad una municipalidad seria vaya a perder tiempo y recursos para cobrarle una deuda menor a un vecino de bajos recursos gracias señor alcalde muy bien procedemos entonces a la votación del caso aquellos miembros del consejo que estén de acuerdo con este proyecto sirvan a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por mayoría y con qué tipo de votos de parte de los señores en contra del señor Molina en contra de la regidora Bonilla y en contra del regidor Silvanano muy bien adelante con el siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación ofrecida por Essica Level Size Zone de la empresa Belcor consistente en dos solmáforos precisándose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación muy bien al debate regidora Carmen Chauca Valdés señor alcalde buenos días vecinos también la donación de dos solmáforos por parte de la empresa Belcor Internacional Sociedad Anónima es para ser ubicados en el distrito de Miraflores anteriormente y han sido donados otros más que están en diferentes sectores del distrito damos a conocer que el solmáforo es un innovador dispositivo que muestra de manera instantánea a modo de semáforo el nivel de riesgo procedente de la radiación solar en cada momento del día esto está basado en la misma escala de colores implementada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Meteorológica Mundial en la que nos indican que los valores de la UV se dividen en categorías de exposición de acuerdo a los colores establecidos y al tipo de piel uno de cada tres cánceres de piel son diagnosticados en el mundo por esta donación servirá para el afianzamiento de las políticas ambientales y de salud de la comunidad Miraflorina actualmente se vienen implementando programas de actividades ambientales a fin de mejorar la calidad de vida del distrito gracias muchas gracias regidora algún otro miembro de regidora Pilar Bonilla señor alcalde ya que usted hace las últimas precisiones en este consejo como ha sido el caso de ahora y que yo ya no podía corregir quisiera también que me haga la precisión porque lo he consultado en la comisión y nadie me ha dado ninguna razón ¿cuál es la razón porque esta empresa dona los almáforos? ¿qué hay de por medio para que los done? quisiera saber eso exactamente gracias quiero comentarle primero que nada que es un derecho del alcalde hacer las precisiones el alcalde es el que lidera el debate dentro del consejo y esa es absolutamente además una práctica que usted que ha sido regidor antes también ha percibido en los alcaldes que me han precedido en segundo lugar se acaba de mencionar que esta es una donación desinteresada nosotros hemos comprado algunos solmáforos a usted le consta otra empresa nos donó algunos otros que han sido aprobadas por este consejo y ahora es otra empresa más que se suma a la donación de solmáforos total en el distrito hoy tenemos nueve solmáforos y los solmáforos son un elemento de prevención que nos permite a nosotros saber cuando estamos frente a situaciones de radiación UV extremas o peligrosas y que cosa hay que hacer frente a ello como usted bien conoce también estos solmáforos han sido puestos a lo largo de las playas del distrito y también en algunos parques muy concurridos fundamentalmente el parque central y parques del malecón la intención de estas personas que se han sumado a la causa es justamente la de protección y de la generación de una conciencia de cuidado frente a los temas de radiación solar nada más eso es bien vamos a proceder a votar entonces a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aceptar esta donación sirvanse a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto señorita secretaria general proyecto de acuerdo del consejo que declara el distrito de Miraflores como zona catastrada por cuanto se ha concluido con el levantamiento y cartografía catastral regidora Olavide gracias señor alcalde declarar el distrito de Miraflores como zona catastrada significa que se ha concluido con el levantamiento y la cartografía catastral equivale a dar un gran avance histórico no solo a nivel distrital sino también a nivel del Perú toda vez que gracias a ellos se va a proporcionar a los vecinos miraflorinos de la información catastral actualizada veraz y sistematizada del distrito permitiendo conocer en tiempo real el estado de cada uno de los predios que se requiera consultar por otro lado se garantiza la transparencia y la equidad en el pago de los tributos contribuyendo a la seguridad jurídica y preservando el patrimonio de las familias del distrito la información catastral no solo es usado para fines fiscales sino que además es útil para la organización de elecciones vecinales establecer presupuestos participativos mejorar la seguridad de las diferentes zonas además de mejorar el sistema de saneamiento y recolección de basura el distrito de Miraflores presenta una evolución constante y dinámica en su estructura física urbana hay demoliciones de antiguos predios modificaciones y o nuevas edificaciones nuevos propietarios valores uso renovación y o nuevo mobiliario urbano etcétera lo que implica que se originen cambios constantes en sus aspectos físicos legales fiscales y económicos en la información catastral lo cual representa la necesidad de la actualización actualización catastral el catastro urbano es un instrumento de gestión estratégica para el ordenamiento territorial el desarrollo urbano y el desarrollo sostenible en un distrito su principal objetivo es mantener la estadística del inventario físico de bienes inmuebles existentes así como del crecimiento del distrito en la práctica el catastro es un medio para ofrecer mayores servicios al ciudadano generar mayores ingresos por concepto de recaudación de los tributos municipales y brindar información actualizada y oportuna que consolide una mejor gestión distrital en aspectos económicos sociales e institucionales una base de datos catastral actualizada se convierte en una herramienta vital para colaborar en el desarrollo de las comunidades y países pues no solo ayuda a una mejor gestión y el incremento de impuestos prediales sino que también posibilita un desarrollo urbano rural comercial residencial bien planeado para beneficio de la población y el gobierno yo quiero felicitar en este momento a nuestro subgerente de desarrollo perdón de catastro en la persona del señor David Albujar y a toda la gente que trabaja en esta área porque ha colocado a Miraflores a la vanguardia de la sistematización catastral siendo por ello elegido desde el año 2006 por el AMPE o sea la Asociación de Municipalidades del Perú como sus representantes ante la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Catastro además cabe mencionar el reconocimiento de la Organización de Estados Americanos la OEA que seleccionó el caso de la Municipalidad de Miraflores para participar en el foro de mejores prácticas de las Américas como uno de los casos más destacados en el avance de las prácticas catastrales a nivel de América Latina muchas gracias muchas gracias regidora Olavide regidora Bonilla señor teniente alcalde en ese orden señor alcalde que si efectivamente Miraflores catastralmente es reconocido como quizás el mejor distrito del Perú y es bueno reconocer el trabajo de nuestro subgerente el señor David Albujar quien es reconocido en todo el país como una de las mejores personas que trabaja este tema por ello no quiero dejar pasar esto felicitar a él y a toda su gente que ha trabajado esto que va a ser solo en beneficio del distrito de Miraflores gracias muy agradecido y siempre hay que saber reconocer los logros a los cuales nos sumamos también el señor Albujar se encuentra en la parte de atrás desde ya nuestro agradecimiento un aplauso señor teniente alcalde si señor alcalde brevemente para aunarme a la felicitación por su intermedio al señor David David Albujar y todo su equipo quien viene trabajando este tema no de hace un año sino de hace ya muchísimos años utilizando la tecnología de información de vanguardia siempre buscando adelantarse a la tecnología inclusive yo siempre le he dicho en ton de broma que él se adelantó al Google Earth antes que Google lo inventara porque eso es cierto si nosotros vemos lo que existía en la municipalidad antes del año 2006 era realmente equivalente a lo que tenemos hoy día en nuestras computadoras y eso ya lo tenía Miraflores desde hace muchísimos años eso es todo señor alcalde muy bien muchas gracias creo que con estas frases tan elogiosas las que reiteramos en beneficio de nuestro subgerente vamos a proceder todos a votar unánimemente por este proyecto pero a ver tenemos que ver cuál es la expresión del consejo aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor del proyecto se van a expresarlo como se presumía ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias David por el trabajo bien entiendo que ya no hay más puntos que tratar ¿no es cierto? sí señor alcalde eso es todo no habiendo más puntos que tratar yo voy a pedir que los miembros del consejo nos autoricen a la ejecución inmediata de los acuerdos tomados con dispensa de aprobación del acta aquellos miembros que estén a favor de este pedido sirvanse de levantar la mano del señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias se da por concluir la sesión la cual se levanta la sesión también la sesión la sesión Gracias por ver el video.